muy buenos días gloria a dios por un día más que nos regala una mañana saludos a las diferentes familias y les invitamos a presentarnos en oración bondadoso padre dios misericordioso ante tu presencia suplico tu perdón tu misericordia divina me alcance limpia mis culpas y escucha mi plegaria agradecida por el día que nos regalas la vida y la salud el descanso las nuevas fuerzas padre porque vamos al descanso cansados pero tu amor tu gracia nos renueva y amanecemos con nuevas fuerzas bendito seas ayúdanos a tener en cuenta cada una de tus bondades tu infinita misericordia en cada hogar tu gracia llene todo dios mío la necesidad de cada uno tú la conoces señor el que está enfermo el que está pasando por dificultades problemas para resolver el que necesita un trabajo un techo sus alimentos que a ninguno le falte señor bendice a tu pueblo a través del mundo y a todos los que confían en ti te rogamos por la dirección de la iglesia bendice a tu siervo en planes propósitos su salud sus necesidades conforme a tu misericordia no le abandones a todos los integrantes del concilio pastores oficiales cada líder en los diferentes países llénalos de amor de misericordia temor santo padre santo para poder guiar al rebaño conforme a tu divina voluntad cuida de todos los desamparados la viuda el huérfano el afligido el que está en la cárcel en adicciones misericordia pedimos para cada uno los matrimonios en problemas dios mío el que va a su trabajo guárdale de peligro de toda situación que sea en las alturas sea donde esté señor en el campo en la ciudad en el negocio haya bendición y tu amor a ninguno le falte da fe confianza y plena seguridad todos los que están enfermos vean tu gloria dios mío permite que la palabra que será compartida sea de bendición la podamos asimilar para nuestra bendición y crecimiento dios mío y en plena certidumbre de fe vayamos a ti buscando tu amparo y fortaleza te suplicamos por las congregaciones de este día una rica y abundante bendición para cande new jersey para tamarindo cuba tú que conoces sus pastores sus planes propósitos deseos y necesidades todas las presentamos delante de ti no abandones a ninguno señor y quédate con nosotros te lo ruego humildemente en el nombre de cristo jesús amén padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén gloria a dios compartimos esta alabanza solo en dios tú debes confiar solo en dios tú debes confiar solo en él debes esperar como muchos que esperaron su promesa porque sé que solo él permanece siempre fiel porque sé que mi señor no tardará en responder tu necesidad solo en dios tú debes confiar solo debes confiar solo debes confiar y él te ayudará solo debes confiar y él te ayudará su promesa es fiel y no te dejará porque sé que en mi con dios seguro estarás solo en dios seguro estarás solo en él solo debes confiar solo debes confiar y él te ayudará su promesa es fiel y no te dejará porque sé que en mi dios seguro estarás porque sé que en mi dios seguro estarás solo en él solo en él tú debes confiar solo en él solo en él Si aún tú dudas de él De su amor y de su poder No te olvides que a la muerte él venció Porque sé que es real Y su amor no tiene igual Y aunque esté en aflicción Será más grande Será más grande Mi bendición Solo en ti confiaré Porque tú eres mi Dios Ya no eres de mí Mi confianza está en ti Fortaleza será Cuando de mí le esperé Mi esperanza bendita Solo en ti confiaré Solo en ti confiaré Porque tú eres mi Dios Ya no he de temer Mi confianza está en ti Fortaleza será Cuando de mí le esperé Esperanza bendita Solo en ti confiaré Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti Aleluya Aleluya Deseamos que sea de gran bendición Y de su agrado Les invitamos a compartir el escrito De este día Miércoles Gloria al Señor Hoy es 30 de junio El último día del mes Y la base bíblica La encontramos En el Salmo número 7 Los versos 11 hasta el 17 Y leemos en su bendita palabra Dios es el que juzga Al justo Y Dios está airado Todos los días Contra el impío Si no se convirtiere Él afilará su espada Armado tiene ya su arco Y lo ha preparado Asimismo Ha aparejado para él Armas de muerte Ha labrado sus saetas Para los que persiguen He aquí ha tenido parto de iniquidad Concibió trabajo Y parió mentira Pozo ha acabado Y ha ahondádolo Y en poza que hizo Caerá Su trabajo se tornará Sobre su cabeza Y su agravio Descenderá Sobre su Mollera Alabaré yo a Jehová Conforme a su justicia Y cantaré Al nombre de Jehová El Altísimo Que el Señor reciba la gloria De su palabra compartida Se titula Se titula el escrito Confiemos en su nombre Cuando un cristiano Dice confiar En el nombre de Dios No se refiere A lo que muchos Han malinterpretado Al tomar el nombre De Jesús Y colgarlo Sobre su puerta En una Pegatina En su nevera O al lado De su tocador Como una especie De resguardo Mágico Amamos Y confiamos En Dios No con base A sus nombres O títulos Que muchos Llevan de Amuletos Sino En esa realidad Que se encuentra Detrás de su nombre Su carácter David dijo Y en ti Confiarán Los que conocen Tu nombre Por tanto Tú O Jehová No desamparaste A los que te buscaron Salmo Capítulo 9 Versículo 10 El nombre de Dios Es apreciado Basado en su fidelidad Por medio De Del conocimiento De su palabra Y de la fe Que él ha depositado En nuestros corazones Es que Llega la calma A nuestras vidas Cuando recordamos En medio de la tormenta Más oscura Su carácter fiel A través de su nombre No hay nada Místico U oculto Los cristianos No usan El nombre de Dios Como un conjuro Mágico El recuerdo De lo que su nombre Representa Trae al corazón Fortaleza Y es A eso A lo que nos referimos Cuando decimos Confiar En su nombre Escrito por Rolando Madruga Estos confían En carro Y aquellos En caballos Pero nosotros Confiamos En el nombre Del Señor Nuestro Dios Que él reciba Gloria De Este escrito Interesante Que nos Describe Y nos Enseña La manera En que debemos Confiar En Dios Que entonces Él nos Ayude Para comprender Que es lo que Quiere decir Que confiemos En su nombre Y como ya lo dijo Nuestro hermano No es Colgar El nombre O la imagen O una palabra Que le llame Dios Señor Jesús O alguno De los tantos Títulos Que tiene Nuestro creador La manera De confiar Para aprender A confiar En él Necesitamos Escudriñar En su palabra Porque de otra Manera No podemos Confiar En lo que No conocemos Y a Dios Lo podemos Conocer A través De sus Obras Y a través De su Santa palabra Podemos Aprender A conocerlo Por medio De la oración La comunión Con él Es cuando Nos vamos A dar cuenta Realmente Que es Confiar En Dios Porque Jesucristo Dijo Escudriñad Las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tenéis La vida eterna Y ellas Son las que Dan testimonio De mí El hombre Que no conoce A Dios ¿Cómo podrá Hacerlo bueno Si lo ignora? Puede andar En caminos Oscuros Desagradables Delante de Dios Y se puede creer Que está Actuando bien Delante de Dios Pero él A través De su palabra Enseña A todo aquel Que quiera Conocer El bien Y apartarse Del mal Como decía David Y en ti Confiarán Los que Conocen Tu nombre Por cuanto Tú O Jehová No Desamparaste A los Que te Buscaron A los Que conocen Tu nombre Bueno Como ya dijimos Para conocer Su nombre Tenemos Que escudriñar Su palabra No lo que Alguien Te diga Tienes Que asegurarte Que lo que Estás Haciendo Es lo Correcto Es lo Agradable Y No vayas A creer Que de la Manera En que Estás Viviendo A tu Manera A Dios Le está Agradando Porque Mira lo que Dice Dice Del Impío El Impío Es aquel Que no Tiene O no Siente Compasión Ni Piedad Por Nadie Que Tristeza Aquellos Que Que no Tienen Misericordia Que no Tienen Compasión Por el Dolor Ajeno Que Con Sin Ningún Remordimiento De Conciencia Pueden Robar Pueden Matar Pueden Hacerle Daño Sea Un Niño Sea Una Mujer Quien Sea Al Más Desvalido Porque No Conocen A Dios Y Ese Es El Que Según Su Palabra Dice Es El Impío El Que no Tiene Piedad Ni Misericordia Para Poder Ser Bondadoso Con Una Persona Que Lo Necesita Pero Si Leemos Su Palabra Ella Nos Educa Ella Nos Orienta Nos Hace Ver Que Es Lo Que Jehová Quiere De Sus Hijos Que Aprendamos A Amar Que Aprendamos A Tener Misericordia A No Dañar A Nadie Y De Esa Manera Estaremos Honrando Su Santo Nombre Hablando Con Él A Través De La Oración A Través De Su Palabra Porque Cuando Leemos La Biblia Nos Damos Cuenta De Cuantos Pero Al Leer Su Palabra Nos Damos Cuenta Porque Ella Nos Educa Nos Orienta Por Eso Dijo Jesucristo Que En Ella Tenemos La Vida Eterna Si Permitimos Que Ella Trabaje Y Al Darnos Cuenta Dios Mío Yo No Me Daba Cuenta Que Aprovecharme De Las Personas Porque Me Creo Más Listo Más Lista Yo Te Estaba Ofendiendo Ya De Ahora En Adelante Ser Contado Entre Los Impíos Recordemos Lo Que Dice La Escritura Acerca De Los Impíos Como Dios Se Va Enfrentar Como Enemigos Quien Quiere Ser Enemigo De Dios No Queremos Queremos Conocerle Y Obedecerle Así Es Que Nunca Es Tarde Si Vives En Esa Situación Tienes La Oportunidad De Arrepentirte Y Buscar De Dios Y A Sus Plantas Encontrarás Una Nueva Vida Porque Él No Desprecia A Nadie Que Arrepentido Venga A Sus Pies Así Es Que Te Invito A Conocer A Jesucristo Y Si Tú Eres Esa Persona Que Quizás Con Traer Una Imagen Que Se Dice De Dios O El Nombre De Dios Lo Tienes Bien Guardado Y Por Eso Crees Que Eres Cristiano O Cristiano Te Invito A Que Leas La Biblia Para Que Verifiques Y Certifiques Si Verdaderamente Eres Cristiano Que Dios Te Bendiga Que Dios Nos Ayude A Todos Para Vivir Conforme A Su Voluntad Y No Equivocarnos Y En Aquel Día Llevarnos Una Sorpresa Que Vayamos Escuchar Esas Terribles Palabras No Te Conozco No Sé Quien Eres Señor Pero Yo Siempre Traje Tu Nombre Bien Guardado No Sé Quien Eres Así Es Que Escudriñemos Busquemos Y Pongámonos A Cuenta Ahora Que Es El Tiempo Aceptable Que Sus Brazos Están Abiertos Para Todo Aquel Que Le Quiera Recibir En Su Corazón Que Él Reciba La Gloria Y Pedimos Que Su Mucho Amor La Gracia Y Paz De Cristo Nuestro Salvador La Compañía Y La Comunión Del Espíritu Santo Nuestro Eterno Consolador Sea Con Cada Uno De Sus Hijos Desde Ahora Y Para Siempre Amén Gloria a Dios Les Invito A Compartir El Año Bíblico Para Este Día Lo Encontramos En El Salmo 115 Hasta El 117 Feliz Y Bendecido Día Con Jesús Les Desea Su Hermana Y Amiga Rosa Hernández Y Nos Despedimos Deseando Ricas Y Abundantes Hasta mañana